Si la bandas del ritual aquí que Check, check, check the man yo Ah, ah, Westside yo Ahora dilo, se lo damos en 3, 2, 1, let's go Cuento de tu LA y aquí es mi territorio Cuando llegas sabes que la pagas Es obligatorio No vas a dar el testimonio Que ironía que te mande a Los Ángeles El mismo demonio Sabes como te duele Mira que esto no es como lo que ves en la tele Tiro un plagazo a este nene Porque la A te va a colocar la L Así es como se hace freestyler Todos con las manos en el aire De arriba a abajo que no pare nadie Como si manejáramos un lowrider Un timer, mira que te vas Aquí está el campeón internacional Que a ti te llama Monserrat Yo te llamo Segundo Lugar Segundo Lugar Eh, vamos, 3, 2, 1 No tiene frases Le voy a enseñar como mierda se hace Se cae en la base Si yo voy a Colombia los llamo parces Y sabe que me voy por eso me cede el pase ¿Qué pasó, putito? Sabemos que no me toca Que mi voz chillona Se nota Pero yo soy Asuki Y mi voz aquí no es de Sarasocas Tú vuelves a hablarme de eso Y me verás ponerme look Hijo de pepe, pepe, perra, pepe, perra Ahorita va a enseñar Como mierda se rapea Lo de rap que dijo de perra Para que sientas lo que es Que alguien te la mete entera Despacito, despacito, despacito Así se debe ser en el litro No me negan que el rap del encuentro Se ve bonito Hijo de perra en mi léxico Te acabas de ganar mi mérito Hoy me corono con el éxito Y tienes otra razón Para odiar Ciudad de México Última ¡Punto! De verdad que yo te adudo Te sentías el verga Con los estímulos Para Guadalajara Con su patada en el culo ¡Esta morra ya se va! Brinqueando 3, 2, 1 Ya lo maté En un 2x3 Vas a ver como Macoel Erre es el mejor de Mez Ha llegado con la fluidez Para causarte estrés La verdad es que este güey No se cansa de perder Lo dejo yo por piedad Y regresa por placer Yo no lo puedo entender La verdad que nos da risa RC Eres un adicto a las palizas Putiza tras putiza Pitiza tras pitiza Con los lentes de RC La veo como a mía califa Y la verdad Esto si te va a doler Seguro lo verán todos en internet Le hago más cortes que un bistec Y aunque seas mía Hoy no te ha tocado un DJ cortés Es así que no lo entiendes ¿Vieron? ¿Creen que neta? Yo le voy a tener miedo Si dice que es el profe Y educa a los nuevos Para enseñarle los trucos Que a ti nunca te sirvieron A tu maldita casa La neta es que Estás pedorro ¿Qué va a enseñarle a los morros? ¿Qué vas a enseñarles? ¿Cómo ser el perro de todos? Última, última Última del RC Tranquilo, tranquilo Recupero el aliento ¿Me pides que lo última? O mejor ya lo suelto El vertier se me acerca y dice Déjalo, está muerto ¿A quién no te quiere? ¡Carlo Panini! Pero ve Que le meto más corazón Habló de mi novia Y mi relación Me dijo parte A este puto panzón La confianza siempre es la base De mi relación Y de veras que se los muestro Que hagas eso Si es un mal gesto Su ruca anda por él Creen que por apuesto Está fuera de tu liga Y dentro de tu presupuesto ¡Puta interesada! No andaría contigo Si no le compraras nada ¡Pinche acuña! Está bien maleada Al menos hay morras honorables En Ensenada ¡No hay confianza! Hable de dieta De la balanza Le da asco verte Y perdió la esperanza Le da asco Que para chuparte Levanta tu panza ¡Como ven! Te paraste la batalla solo ¡Pinche puta! Y si me la mamaste Y me desmayo Mueren las cuerdas Hijo del perro aguayo Moré contra Dante No es nada extraño Si en la Caribe Lo va a descender ¡Un paraguayo! Este es mi fan Se sabe mis rolas Mis barras De todo mi clan Si fueras honorable No estarías acá Desde la temporada pasada Te había ganado el Big One Se acabó Se acabó Ruido 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 Todo Tijuas En 3 2 1 No hay sustituto Fluyo y lo disfruto Soy fruto de esto Ven a ver a Naruto Claro que le pegas Pero óyeme a Naruto Yo también le pego A los que son como un güerito Puto Lo siento tú no Tienes lo que facilita Si estás improvisando Mi rima es bendita Vengo del Hong Kong ¿Y qué les irrita? ¿Quieres un privado? Te traje a la güerita Te sale mal En serio que cuando improviso Estoy en Bombo Club Man Tú no tienes habilidad Yo soy el que siempre que lo hace Te suena sensacional Puto Rapner Nunca dejas de llorar Ay me tiran No me dejan de tirar A mí siempre me infravaloran Y eso me da igual Yo me callé y en God Level La fui a reventar Y si carnal Vallesta se vio mal Pero tú haciendo tu telenovela Te viste igual Entiende Eder Tienes que madurar Llevarte a la God Level No es su responsabilidad Último Así que qué Te pones contra el man Te juro que reces El cabrón que te romperá Le dijo ratero Al estigma De verdad Pendejo Tú robaste una nacional ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 Y su máximo referente Es el acapella Y mentira de que soy campeón Es una realidad Algo que tú nunca has logrado En el freestyle Te deseo campeonatos Y felicidad Pa' que dejes de andar De hater Con la vida De los demás ¡Hijo de perra! ¿En serio Que te aterro y pesa? Improviso Yo soy de la realeza Es cierto lo que dice Esta princesa Soy un perro Soy cancerbero Porque me sobra cabeza No lo entendiste Que yo estoy aquí Improvisando en esto Si yo vine a flujir Me gustaba la nieve Claro que sí Y supe salir de la nieve Sin utilizar esquí ¡Cabrón! Estoy esquízo Hijo de perra Voy a dejarte aquí en el piso Mi hermano Si soy un hostia Aprendí a matar a los siberianos ¡Dios! ¡Dios! Y antes me hablaste del trineo No seas idiota Si yo soy Santa Claus Vine a sacarle el juguete De la bolsa ¡Cabrón! ¿Queda una todavía mamón? Uno pinche respuestón Esta te la dejo al costo Pinche a Lucín ¡Mamón! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Batallón! 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 Yo te gané ese día Bienvenido a mi casa Me das lo que me debías ¡Hey! Te doy lo que te debías ¿Qué? ¿Tú quieres ser éxito? Eso me parece patético Porque yo soy campeón primero De Colombia que México Así que pasa ¡Wow! Asesino está en la casa Va a ganar el de Colombia Ya lo reconocen Pero el campeón del 2012 ¡Sí! ¡Mírame despierto! ¡Que me ganaron! ¡Eso no es cierto! Manténganse despiertos Me dejé una vida Porque yo siempre juego En modo experto ¡Oh! Así que ¡Va! ¡Repítela igual! ¡Apierto todos los putos botones! ¡Va! ¡Y sacó el combo especial! ¡Ya! ¡Va! 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 En 3, 2, 1! ¡Va! No seas mamón cual repetida, eres un pinche fracasado, no que eras bien pinche humilde y ahora andas agrandado, cuando estábamos allá yo la mano te había dado, pero bueno ese es el respeto que nosotros le hemos dado, ÚLTIMA. Neta ¿me quieres dar más? ¿En serio Serco? Neta ¿me quieres dar más? Si yo ya lo maté igual que a todos los demás. Yo no vine a una exhibición, vine a mostrar de lo que soy capaz ¡Oh! ¡Ruido, ruido, 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 ruido!